Música Mis queridos amigos, un saludo cordial para todos. Un abrazo para todos aquellos que cada día, a través de las redes sociales, siguen el mensaje del Señor, se dejan iluminar por la palabra, y ante todo acogen un mensaje que es capaz de llenar de alegría y de esperanza a nuestro corazón. Hoy nos encontramos en el Evangelio de San Marcos con un pasaje bellísimo, la curación de la hija de una sirofenicia. El Señor se acerca a la casa de esta mujer y entra precisamente a este lugar. El Señor entra en la casa de nuestro corazón y allí una mujer tenía una hija poseída por un espíritu inmundo. Y esta mujer, que era de una región pagana, le pide al Señor que cure a su hija. Pero el Señor le dice, no está bien echar el pan a los perritos. Esta mujer, mis queridos amigos, expresa ante el Señor una fe grande en la palabra y en la presencia del Maestro. Ella sabe que a pesar de ser una mujer pagana, considerada excluida de la salvación, en Jesús puede encontrar el don de la vida. En Jesús puede encontrar la salud para su hija y por eso se confía en sus manos y su fe le permite buscarlo a él y favorecer que ese encuentro le conceda no solamente la salud a su hija, sino también el don de la salvación, la paz del corazón para ella. Qué bueno, mis queridos amigos, en este día abrir el corazón a Dios para ofrecerle nuestra humildad, sencillez de corazón, nuestra confianza en él. Nuestra confianza en la palabra sana y salva. Nuestra humildad nos permite reconocer que Jesús es el salvador del mundo, aquel que nos trae una buena noticia, la noticia que tanto necesitamos para que nuestra vida se fortalezca en la fe, en la esperanza, en el seguimiento del Señor. En este día le vamos a pedir al Señor, aumenta en nosotros el don de la fe. Ayúdanos a creer, a confiar cada día más en tu palabra. Que el Señor nos acompañe, nos ilumine en este día y a todos nos conceda su santa bendición.